Locatarios del mercado Juan Sabines de Tuxtla Gutiérrez le solicitaron a la población acuda a este centro de abastos a hacer sus compras para la cena de Año Nuevo, toda vez que las ventas están bajas y con ello podrían obtener ingresos para cerrar bien el 2023. Y esperamos el día del Año Nuevo que suba un poquito las ventas, estamos esperando eso, y pues el Día de Reyes también que se pone un poquito de lo que es juguetes y todo eso. Indicó que previo a la Navidad las ventas se registraron medianamente bien, con un aumento del 30%, a pesar de que los precios en el mercado no han aumentado a comparación del 2022. Nosotros esperábamos una venta de un 60%, pero no es porque todo ha subido, se han incrementado las cosas y por eso. Pero hay todavía cosas que aquí por ejemplo en el mercado usted lo encuentra todavía a buen precio, estamos dando, nosotros aquí nos mantenemos con el precio, no hemos subido la mercancía, estamos con el precio todavía de hace un año. La locataria destacó que los comerciantes de carne de puerco son los más beneficiados en estas fechas, porque la ciudadanía prefiere cenar con esta base alimenticia. El puerco, el puerco, el pollo, lo que es la carne de res, sí, pero como le vuelvo a repetir, nosotros nos hemos mantenido con nuestros precios, no hemos subido el precio que es, nos hemos estado manteniendo el precio para que la gente venga y pues haga sus compras. Agregó que se está valorando el poder cerrar la vialidad alterna al mercado para que saquen sus ventas y llamen la atención de la gente, lo cual en otros años ya lo han hecho. Hay compañeros que han querido salir a, de hecho hemos salido, pero lo que es la Tercera Sur, lo que es el área de estacionamiento, hemos hecho eventos ahí para que la gente pues venga y haga sus compras. Y este, pues últimamente no hemos hecho ese evento. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.